Mucha felicidad para todos ustedes, amigos, para toda la gente de la voz acá ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Vuelva, vuelva, vuelva, vuelva! ¡Vuelva, vuelva! ¡Esa guitarra, esa guitarra! ¡Mira, manos arriba! ¡Panos arriba! ¿Dónde está la gente de San Pedro? ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Los han oído! ¡Bienvenidos y bienvenidas! ¡Vamos a avanzar, vamos a avanzar! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey! ¡Hey, hey! ¡Sacóe, sacóe, 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 sacóe! ¡Bienvenidos! ¿Dónde está la gente más al aire? ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Y ya suene la palma! Con toda la gente de la selva Mi gente de Bagua Caen La Jamarca Chacha Fodgas La gente del Oriente Mis amigos de Taraputo Toda la gente de la selva Que eso Que ahora Hey, hey, hey Hey, hey, hey Uh, uh, uh Traducción es el ringo Básalo a mi gente Hey, hey, hey Hey, hey, hey Para ti mi amor Y ahora Es el pasito, es el pasito, es el pasito A ver, es el pasito Traducción es el ringo Muévete, 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 muévete Sacude, 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 sacude Sigue bailando Sigue gozando mi gente Sigue, 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 sigue ¿Dónde está la gente más alegre? Con las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba todos Y las manos arriba ¿Dónde están las mujeres solteras? Las que no se van a casar nunca ¿Dónde están? ¿Dónde? ¿Dónde están los solteros? Con las manos arriba, los solteros Los bien machazos ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? Llévalos Llévalos en tu corazón ¡Siempre arriba! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¿Cómo sufres? ¿Cómo sufres? ¿Cómo lloras? ¡Ya no sufres, por favor! ¡Ya no sufres, Germán! Dile que siempre la quieres Siempre la única ¡Sí o no, Larry! ¡Qué bonito cuando la gente Se me van poniendo las pilas, señores! Un abrazo para toda la gente hermosa De San Pedro Para toda la gente hermosa De San Pedro ¡Hasta se termina qué perdemos de 1900! ¡Nos vemos! ¡Qué bonito! ¡A esa es la gran Esa es una gran